Música Este jueves se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Martín Salinas Reyes, como comandante del 37 Batallón de Infantería. Ciudadano Coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Martín Salinas Reyes, protesta de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante del 37 Batallón de Infantería, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Sí, perfecto, si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El evento fue encabezado por el general de brigada de Estado Mayor Cristóbal Lozano Mosqueda, comandante de la 30 Zona Militar, quien dio el mando a Martín Salinas Reyes. Como invitada asistió la alcaldesa de Centro Yolanda Osuna Huerta, así como el representante de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el evento, en las instalaciones de la 30 Zona Militar, Martín Salinas Reyes causó alta como comandante del 37 Batallón de Infantería. Por tal motivo, el personal de generales, jefes oficiales y tropas pertenecientes a la zona del batallón le dieron la cordial bienvenida y al mismo tiempo lo felicitaron por su nuevo cargo otorgado por el alto mando del Instituto Armado como resultado de su profesionalismo, experiencia y entrega total a la carrera de las armas. Por lo que todos los ahí presentes le reiteraron su respeto y reconocimiento que su profesionalismo se reflejará mejorando las acciones y actividades que se desarrollen como equipo de trabajo en el cumplimiento de las acciones asignadas y que tienen como objetivo servir a México. Salinas Reyes es originario de Morelia, Michoacán. Ha ocupado diversos cargos, tales como comandante de sección en el Batallón de Tropas al mando del Cuerpo de Guardias Presidenciales. Ha sido comandante de Fuerzas Especiales en Guanajuato, jefe de sección en Veracruz, jefe de Estado Mayor en el Estado de México, coordinador académico del Colegio de Defensa Nacional y cuenta con estudios de armas y servicios, licenciatura en Administración Militar, maestría en Seguridad Nacional, adiestramiento de Fuerzas Especiales. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT.